Había 20 años y la bomba tuviera esos defectos. Señora, si yo le dijera, si usted puede tener actividad con su marido durante toda la noche, las veces que quiera, aproximadamente durante 30 minutos cada una, ¿qué me diría? ¿Le molestaría? Ay no, me encantaría, es algo tan natural y tan importante que todos deberíamos de tener en casa. Muy importante la opinión de las mujeres. Debido a que el tiempo en televisión es muy corto, no podemos presentar todos los testimonios, pero más del 95% de las mujeres envoltadas opinaron que definitivamente quieren una bomba de vacío en casa. Seguimos resumiendo muchísimas...